vamos a seguir con tu práctica de frases idiomáticas o idioms en este caso trata de strange things dice aquí de cosas extrañas y vamos a empezar mira la primera es on ice o sea en hielo ve la imagen y qué es lo que significa apartar para un uso futuro guardar para un uso futuro bueno y acá dice I'm kind of angry let's put the report on ice a while and grab a bite to eat bueno qué quiere decir eso dice tengo un poco de hambre así es que apartemos pongamos a un lado el informe un momento y tomemos comamos algo no comamos algo grab a bite to eat después shoot the breeze shoot the breeze look at the picture y dice chat informally o sea conversar de forma informal ese es shoot the breeze y te pongo estas frases para que no te pierdas por ejemplo why don't we come over to my place why don't you come over to my place we can listen to some music and shoot the breeze bueno por qué no vienes a mi casa mira cada que oigas o veas o escuches come over ya significa venir a la casa incluso lo cierras con tu my place cada que veas my place pues mi casa ok después dice we can listen bueno podemos escuchar algo de música y shoot the breeze o sea ahí cotorrear platicar algo informal seguimos ahora es bite the dust te acuerdas de esta muy común bite the dust bueno como morder el polvo and look at the picture dice go down in defeat caer en derrota qué quiere decir mira una oración john did exceptionally well on all the track events but he beat the dust in the high jump competition bueno juan lo hizo excelentemente bien en todos los eventos de pista pero perdió beat the dust en el salto de altura en la competencia de salto de altura después es bent over backwards qué quiere decir try very hard no intentarlo mucho entonces dice she was afraid of teaching her fears turn out to be unfounded unfounded since everybody went over backwards to help her bueno ella fíjate bien tenía tenía miedo de enseñar sus temores resultaron es ser infundados no tenía un fundamento ya que todos todos como está aquí abajo todos todos hicieron lo que pudieron para ayudarla ok bent over backwards pues hacer todo lo posible todo lo que puedas intentar todo lo que puedas para hacer algo bueno seguimos hit the hay hit the hay quiere decir go to bed te acuerdas ir a la cama bueno ir a irse a dormir y dice aquí we'll need all the rest we can get what do you say we hit the hay now bueno dice necesitaremos todo el descanso que podamos qué dices si nos vamos a dormir ahora hit the hay después cough up mira cough up como toser look at the picture y es give unwillingly dar a regañadientes dar sin querer dar involuntariamente como no queriendo no sé en tu país como lo digas después aquí dice it's gonna take you forever to raise the money y dice dad said he cough up the money i need since i'm gonna use the computer for my schoolwork bueno dice te va a tomar toda la vida juntar el dinero dice papá dijo que él me daría regañadientes el dinero que necesito ya que voy a utilizar la computadora para mi trabajo de escuela cuff up cuff up ok después ahora es jump the gun jump the gun look at the picture y significa to be hasty to be hasty ok so it was a secret it was a secret but when her dad found out she was pregnant he jumped the gun and told her grandparents ok entonces dice era un secreto pero cuando su papá descubrió que ella estaba embarazada él se apresuró y les dijo a sus abuelos se apresuró mira jump the gun to be hasty ok se apresuró y le dijo a sus abuelos bueno seguimos ahora es scratch someone's back ok rascarle la espalda a alguien bueno quiere decir return a favor regresar el favor i need some help how about helping me tidying up the house ok if you scratch my back i'll scratch yours necesito ayuda que te parece si me ayudas que te parece si me ayudas a limpiar la casa dice bien si tú me ayudas yo te ayudaré yo te ayudaré ok then hit the ceiling hit the ceiling golpear el techo mira mira aquí está la picture que quiere decir become become very angry es enojarse mucho dice john's father hit the ceiling when he was informed that his son had been detained by the police bueno el papá de john hit the ceiling se enojó mucho cuando le informaron que su hijo había sido detenido por la policía then fork 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 over te acuerdas que fork es un simple tenedor en tu país no sé cómo le llamen bueno es un tenedor para comer pero realmente pues pues significa no significa nada de lo que de lo que cada una de las palabras individualmente significan o quieren decir quiere decir quiere decir esto de fork over quiere decir hand over que quiere decir dar o simplemente give simplemente significa dar y dice aquí bueno yo inesperadamente me encontré a ralph y me pidió que le diera los 10 dólares que le debía ok ok aquí acuérdate que bucks son dollars no ten bucks bueno seguimos torn someone off que quiere decir apagar a alguien no por eso tiene aquí el interruptor mira pero que quiere decir apagar cuando apagas a alguien disgust someone o sea lo de algo le desagrada no entonces mira el ejemplo entonces mira el ejemplo it started ok but he really torn me off when he tried to talk with his mouth full todo comenzó bien pero realmente me apagó realmente me disgustó me desanimó cuando trató de hablar con la boca llena este es muy común go fly a kite look at the picture y quiere decir go away nada más es lo único que quiere decir go away vete lárgate simplemente vete no no llega hasta este el lárgate que es beat it bueno después dice él trató de convencer a linda pero ella en su desesperación le dijo go fly a kite vete no después kick the bucket mira kick the bucket literalmente dice patear la cubeta el cubo no sé cómo le llaman en tu país eso es y mira simplemente significa morir o sea kick the bucket es una manera de decir estirar la pata entregar los tenis otra palabra otro en inglés es go west pero está en español en español es estirar la pata petatearse dice no sé en tu país como se diga pero es una manera de decir morir dice the old man the old man knew of a buried treasure but he kicked the bucket before telling anyone where it was bueno el anciano sabía sabía de un tesoro enterrado pero él se petateó él estiró la pata antes de decirle a alguien donde estaba ese tesoro no so kick the bucket después raise a stink no y acuerda que nada que ver lo que dice aquí no qué quiere decir protestar firmemente fuertemente protestar no reclamar entonces el ejemplo es don't try to wear to wear any of her clothes she's liable to raise a stink if she find something's missing no intentes ni siquiera ponerte nada de su ropa seguramente ella hará un escándalo si descubre que algo está faltando que algo falta y por el momento eso es todo eso es con respecto a cosas extrañas strange things no se te olvide suscribirte y que este canal te ofrece otras cosas como vocabulario militar como estrategias del TOEFL algo que te pueda que te pueda servir que te pueda ofrecer desde aquí desde mi bunker entonces nos vemos en la en la próxima la próxima la próxima la próxima